Happy Barrier. O en español, Guerrero Feliz. Resumen del episodio. Comenzando el episodio. Podemos sentir esa presión que Finn tiene encima de salvar o sin tener a su mejor amigo y hermano al lado. En ese momento, Betty adquiere la primera joya que fue conseguida en un capítulo antes, riéndose misteriosamente al insertarla en el Enquiridión. Así que los aventureros se dirigen al siguiente reino, el Reino Fuego, pero antes que nada, Betty le hace un conjuro protector a Finn y Gunther para que no se calcinen abajo. Mientras Finn, Grumosa y Gunther caminaban por el nuevo Reino Flama, aparece Guayard quien había sido consumido por el fuego, unos instantes después, aparece una desconocida arcoiris que es ahuyentada por pan de canela, el cual lleva a los aventureros hasta donde se encontraba la Princesa Flama. Luego de vencer a un nuevo Flambo consumido por el elemento de donde proviene, Gunther, Finn y Grumosa entran al antiguo trono del Reino Flama, encontrándose con un lugar en donde reina la violencia. En ese momento Finn se da cuenta que un dragón tiene entre sus dientes la joya de Phoebe, pues este dragón resulta ser ella, un monstruo lleno de ira, que no conoce más que la violencia. Luego de estar un tiempo rodeado del elemento ira, el elemento fuego, Gunther y Finn terminan por ser consumidos por las llamas. Para finalizar el episodio. Sola Grumosa. Decide detener el maltrato entre los mismos seres, diciéndoles que sean dulces como los tontos del dulce reino, pero en vez de esto, ella les da la idea de ir a atacar al dulce reino. Algo que continuaremos en el siguiente capítulo. Análisis, datos, curiosidades y teorías. Iniciamos con las curiosidades y vemos como Finn sigue pensando en la partida de Yeika a algún lugar del slime. Aunque gracias a Glow, la princesa Grumosa y el rey helado, les siguen dando ánimos para seguir adelante con la restauración de U. Un dato que agregar, es que el rey helado durante esta miniserie, ha mostrado mucho sus grandes poderes de manipular el hielo a su voluntad, algo que no se refleja mucho en los capítulos normales en donde éste aparece. Es aquí cuando nos restriegan en la cara que dentro de la historia principal de Hora de Aventura, existen subtramas que de cierta manera se conectan con la trama principal de la serie, pero que son un plano aparte a lo que nos contarán, es decir que nunca se nos darán a conocer. Pues lo digo, debido a que en las nupes se ven unos cadáveres que por algún desconocido motivo han intentado robarse preciadas piezas valiosas, que entre la más destacada es la gigante esmeralda que un cadáver lleva cogida. Pero que murieron en el intento en una aparente guerra aérea. Pues lo que más llama mi atención es la anatomía de esos cadáveres, pues aparentan ser criaturas que están fuera de lo común, quizás una de sus estructuras anatómicas estaban vinculadas con la de un murciélago. Sin duda hay mucho que esconde Uke no se llevara a la luz ni con la conclusión de la serie. Vemos el mismo teléfono, que Finn tenía desde el capítulo de la sexta temporada Guerra de Piramas. Y bueno, se llamaba teléfono. Podemos observar que Betty realiza un conjuro protector contra el fuego, el mismo del que Flambo es conocedor ya que es un hechizo común en el reino de fuego. Pero curiosamente este de Betty al sujeto lo torna de un color morado, mientras el de Flambo era azul. Esto puede ser por el tipo de magia que se utilice, o por alguna pequeña modificación que el conjuro tuvo por parte de Betty, y como ella dice puede ser el escudo más poderoso. Pero el dato más relevante aquí es que Flambo al ser consumido por el elemento tiene una forma de humano, bueno pues recordemos que Flambo proviene de un ser de fuego, como se vio en el capítulo de la tercera temporada, Incendio. Se revela que el Rey Helado pierde su poder frente a una gran cantidad de magia elemental que emana el elemento de fuego. Ya que en capítulos como Fuego vs. Cielo, el Rey Helado no perdió sus poderes tan drásticamente, pero si se lo vio inferior a la Princesa Flama, o vio, debido a que esta era una elemental. Incluso, en el capítulo, El Enfriamiento, este estuvo en el núcleo del Reino Fuego y no se lo vio debilitado totalmente. Pero ahora debido a que la Princesa Flama ha alcanzado la máxima potencia de su elemento, la magia del Rey Helado se ve muy debilitada frente a su rival, El Fuego. Es hora de hacer hincapié en una de las situaciones más impactantes del presente capítulo, el consumo de las Flamas Azules al suroeste de U. Este revuelo ha hecho que el nuevo Reino Flama sea un lugar desértico de intenso calor que ha de superar los miles y miles de grados Celsius, incluso su suelo es de obsidiana. Lo curioso aquí, es saber si al único guardián durmiente que quedó en el reino le alcanzó el elemento, lo cual pienso que sí. Pues mi teoría es que gracias a que este guardián se activó con la maldición elemental que le tocó, el Reino Flama haya quedado tan diferente, claro a comparación del cambio que han tenido los otros reinos por el despertar elemental. Continuando, pues gracias al poder de este guardián, su gente pudo alcanzar las Flamas Azules, la perfecta combustión y el máximo calor del fuego. Ya que al parecer este guardaba una gran energía para perfeccionar el Reino Flama, tal y como lo dio a entender Phoebe en el enfriamiento. Ya que supongo que si solo hubiera sido un factor del cambio del Reino Flama y su gente, el despertar elemental, claro, estos solo hubieran aumentado de poder su fuego, pero gracias a este guardián dos factores se unieron, causando un gran aumento de poder. Es lo que supongo hasta ahora, ya que no se dio ni una pista del guardián durmiente. Pues este elemento por obvia situación, ha forjado un nuevo Reino Flama, haciendo que sus habitantes y la Princesa Flama alcanzaran el máximo calor de las Flamas, el fuego azul. Además la dueña de este elemento, la Princesa Flama, se convirtió en un dragón de fuego azul, el mismo que daba una gran incertidumbre desde el opening, y con un giro de tuerca argumental, el dragón si resultó ser de fuego, era más que obvio, pero sobre todo resultó ser la misma Phoebe, quien ahora es un arma llena de ira. Además el elemento también afectó a Wyatt, a Arcoiris y a Mimiao. Por otro lado, hay que decir que cada ser que se vuelve parte del elemento fuego, también adquiere la personalidad de las Flamas, que implica ser violento, una persona sin corazón, despiadada, en una sola palabra, este elemento representa la ira. También su memoria es borrada, otorgándosele una nueva identidad y conocimiento. Mientras estén consumidos por el elemento evidentemente. Además los seres que son convertidos en este elemento pasan a ser parte permanente de las Flamas por así decirlo, así que están a orden de su máxima autoridad, en este caso al dragón de fuego, que alguna vez fue la Princesa Flama, que ahora es una máquina de violencia. Y algo que hay que recalcar como lo hicimos con los tres elementos anteriores, es que todo ser, toda cosa, toda partícula o molécula de fuego de todas las galaxias, están conectadas con la máxima figura del elemento fuego. Por lo que así queda retratado de cuán importantes resultaron ser los elementales de U. Se confirma una vez más que la Princesa Grumosa no le aceptan los elementos, ya que ha estado en las cuatro zonas de los elementos y ni un rasguño. Como lo hemos hecho durante toda la miniserie, vamos a repasar los regresos de algunos personajes que no tenían un buen tiempo de salir en la serie. Volvemos a ver a Flambo, desde el episodio de la séptima temporada, La Nube Oscura. Vuelve a aparecer Wyatt, desde el episodio de la sexta temporada, Joshua y Margaret Investigadores. No menciono a los otros ya que aparecieron hace poco en la serie. Vemos como a Pan de Canela no le ha afectado el cambio elemental debido al escudo que lo protegió, así que este era el único cuerdo en este reino y ha visto como el reino se cae a pedazo de la mano con la violencia, pues que bien como este ha madurado. Y comparto lo dicho por la Princesa Grumosa. Todo el mundo se perdió cuando este se volvió tan genial. Pues bueno creo que todos los fans si lo sabemos, esto fue gracias a la Princesa Flama que lo hizo madurar tanto, pero ahora esta dijo muchas cosas que lo hirieron. El primero de los protagonistas en ser consumido por el fuego, es Orgalord, pues creo que es claro porque este fue consumido por el elemento de fuego. El segundo de los protagonistas en ser consumido por el fuego, es Finn Mertens, pues se demuestra que Finn al transcurso de esta miniserie siente mucha ira por todo lo que está pasando. Sin duda aquí se ven mis otros dos diseños favoritos de la miniserie, el segundo puesto es para Dama Arcoiris de Fuego, y el primer puesto es para la Princesa de Fuego, es decir el Dragón de Fuego. Increíble. Recuerden, el tercer puesto se lo llevó Marcelín de Dulce. Este episodio dejó un desenlace final que acontecerá en el siguiente capítulo con una batalla entre el elemento de fuego, y el elemento de caramelo. Algo que se venía esperando desde tierra y agua. Hora de calificar. De acuerdo, este capítulo si me gustó bastante, sobre todo por lo chulote que se ve el fuego azul. Aunque sinceramente ante capítulo tampoco se puede rescatar mucho, y además me hubiera gustado ver un poco más de combates, sigue siendo importante para la trama de la miniserie, y en general es muy entretenido. Mi calificación final para este capítulo es de 7.5. Este repuso un poco el ritmo de la miniserie. Es hora de que dejemos el sexto análisis hasta este punto. No te olvides que pronto se viene el siguiente análisis en este mismo canal a esta misma hora alrededor de estos días. Se despide con un abrazo de flamas de Phoebe y su servidor FinHDA, y nos vemos en nada. Aquí termina el material expuesto el día de hoy. Recuerda, si quieres que la familia del canal crezca cada día más, me puedes colaborar con tu valioso like, también compartiendo el video en tus distintas redes sociales para que así le llegue a mucha más gente. De antemano te lo agradezco. También te pido que te des una vuelta por mis distintas redes sociales, como Twitter, Steam, y Amino, pero sobre todo por mi red social más utilizada, mi página de Facebook, Adelante, forma parte de esta pequeña familia de más de 2.000 aventureros. Todos los links en la descripción. Sin más que agregar, me despido y hasta la siguiente aventura. ¡Gracias!